¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Súper video! Y es que como ustedes saben, el día de ayer un gran maestro me apostó su cuenta veterana Pero yo le gané y no me dio la cuenta, así que me quedó muy mal Y el día de hoy me invitó para proponerme unas cosas indecentes Y me trajo unos galletos y no sé qué, se pusieron al tanero Y ustedes saben que a mí no me gusta que me maten el respeto porque yo soy buena gente, ¿sí o no? Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita porque no les voy a dar más spoiler Los amo con todo mi corazón y disfruten el video Hola bro, ¿me escuchas? Gracias ¡Hey! ¿Qué es lo que? Bien mano, no mano, ahí mala mía Sino que, hermano, no quería despegarme mi cuenta, hermano, yo soy incapaz de pasarla, perro Ah, pero tú fuiste el que dice, es que se le apostaba Tú y sabes que te quemé, quedate como un mentiroso frente a un poco gente No mano, sí, pero salió padre el perro, pero ahí te tengo dos galletos, hermano Ahí sí, sí, hermano Si tú le ganas a estos dos, te juro, te juro que te pasamos las tres cuentas si quieres No creo Ahí te lo vi, me daba Oye, ahora tú esperas que yo te crea esa mentira, no joda Ahí te lo invito, ahí te lo invito, perro Dale, dale, invítalo Ah, que son dos Ah, que son dos, que es lo que Ese no es el manco que usted me contó No joda No joda, pero llegué con la estanería enseguida No, no joda, no joda No joda, no joda, no joda Ah, el programista tiene tu madre Si ya entraron con enviedo, ¿pa qué entran? No joda Oh, no joda O sea, si ya entraron con enviedo, ¿pa qué entran? Mejor ni entre Yo caí, qué ay la programiza será marica yo le juego, le juego mate uno por uno los hago mierda y me tienen que dar su cuenta entonces bueno bien que si pepe o si yo jaja yo me morí, eres marica hey es más vamos a jugar uno versus dos porque la verdad que uno uno para uno no me van a aguantar osea la verdad se contigo y este? y este quien se cree? y si ustedes me ganan a mi? ay 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 Con un cabecero, pero súper fuerte, estaba súper Emocionado y un poco nervioso, sí tengo que decir Porque de todas maneras, eran dos veteranos Y yo dije, si esta gente pega todo ¿Qué voy a hacer? Pero empecé a pegar Cabeceros, ellos me estaban pegando puro amarillito rico Y yo dije, ¿Cómo? Aquí sí me emocioné Yo porque los amarillitos ricos son los míos Pero me reventaron la cabeza y yo dije, ay ya tú vas a ver Le pegué un cabecero, pero este man me partió La pierna que yo dije, ay esta gente Haciéndome mote, esta gente no sabe con quién se está metiendo Con el rey de los amarillitos ricos y aquí agarré La M10 y yo le dije, vente para acá, le pegué Bien duro, no sé si contó o no, porque la verdad que ponía Las paredes bien rápido y bueno, ahí es Lee que sacó SMG y yo me preocupé Pero, ¿Cuál preocupación? Si me le mentí Un menos dos mil de vida a este brother Que enseguida yo dije, ah te voy a hacer emote porque Este era uno de los que más estaba hablando Ahí en el lobby, ¿no? Que estaba diciendo cosas Pero este man se me metió con la SMG pisada Y me dio un poco de miedo, pero menos mal me volví a cerrar Y de una, ya no podía hacerle emote Tenía que rematarlo rápido Porque estaba viendo que esta gente quería Pues querían matarme a como de lugar Entonces yo, bueno, retrocedo Como que, ay muchachos, ahora si tengo los dos tiros Te voy a fusilar la cara Esos dientes te van a quedar pasillos por todo el piso Muchachos, este año que yo estoy peinó, ah ¿Cómo fue? Pero yo tenía que andar con cuidado poniendo paredes Porque yo sé que se les escapa un tiro y me matan Y más que tenía SMG, no tenía chaleco Me la dejaba pisa en el chaleco Y ya me moría bien rápido y bien fácil Entonces, por eso como que quiero curarme Quería echarme los demás botiquines Pero este man como que, ajá, como que quería matarlo Ahí le pegué duro que yo pensé O sea, no sé si le contó, ¿no? Yo en ese momento pensé que sí Por eso quería ir rápido a terminar de matarlo Pero este man como que no se regalaba tanto, tanto, tanto Entonces yo tenía que ir a buscarle Y tenía una cara de meterle un menos 500 Le pegué duro, pero este man no caía Yo ya no sé cuánta vida tenía Pero como les dije, ahí me bajó toda la cabeza Y bueno, ahí cometí un error La verdad que la cagué Era una ronda que tenía que ganar sí o sí Ah, sí, dale, sigue haciendo emotes Que no hay problema Yo apenas estoy calentando Y la verdad que estaba un poquito ya aquí asustado Porque ir perdiendo, o sea, ir perdiendo las primeras rondas Y saber que ellos tienen la ventaja Porque son dos O sea, eso me mete bastante presión Entonces yo dije, no, muchacho Aquí presión nada Mira, vente para allá Pero espérate un momento Déjalo ahí Que ese Sakura Déjalo tranquilo ¿Por qué le haces eso? No, mentira Pero es que ella aquí ya sabía que está serio Porque esta gente me estaba ganando Entonces yo activé todos mis programas al 100 Y miren, le pegué todo un capa Para que respete el rango Un amarillito rico que no contó Y nada, este man no quería morir Yo necesitaba ganar esta ronda sí o sí Porque, ajá Como que ya necesitaba algo para ganar Y ahí pensaba que le iba a pegar un todo rojo Miren, le pegaba con el 1MP Y este man no moría ¿Cuánto vida tiene este brother? Si le pegó un menos 500 Le pegué rojo con el 1MP Y todavía no te mueres Y entonces, y aquí, bueno Él se regaló la verdad Y le metí bien Bueno, no le metí tan duro Le metí un amarillito rico De los que a mí me gustan Y aquí para motivarme Porque enseguida la emotiza Y está Enlace haciendo emotiza Eh, ya aquí yo estaba motivado Porque yo dije No, pues ya le gané una ronda Y ahora sí vienen las demás Le metí ese menos 500 Que yo no sé ni cómo se salvó Eso es que Diosito te quiere mucho ¿Por qué? Ay, muchacho Miren, le pegué otro menos 500 Esta gente no se muere Yo no sé ni por qué Y el otro estaba apoyándolo Como siendo soporte Con la 1MP de lejos Y esa inda me castraba bastante No sabía cómo jugarle Entonces me tocaba retroceder Y estar un poco detrás de paredes Tampoco era que estaba mucho detrás de paredes Yo sí rushaba Como ustedes ven Yo lo buscaba Porque ustedes saben que yo soy un macho Y los malines Pero esta gente no cae Y ya toditos dos estaban bajitos Les había volado la cabeza a los dos Así que venía ese bañado Que ya nada más me falta Para estirle las piernas Y aquí sí Se vienen de frente Y un menos 2000 de vida Quería rematarlo de una No quería andar pendijeando Y que haciendo emotes Porque si me entraba el otro brother Con la SMG Entonces o algo así Me mataba Estábamos en 1 vs 1 Ustedes saben que en 1 vs 1 Yo me siento más seguro De que voy a ganar Pero estaba Como les digo Yo estaba nervioso Entonces aquí este man Con este menos 500 Entonces yo dije No este man tiene hacks O sea este man tiene hacks Porque no es posible De que me vaya a meter Un menos 500 primero que yo Y aquí yo ya me puse A jugar un poquito más rata Me quedé ahí esperando A los dos Y te viniste español Y te moriste Porque cuando él hace Se pone rata Es que la cosa está buena Pero además de rata Soy idiota gente Y me puso la pared ahí Y ustedes creen que yo Voy a rematar Es que estoy ya en Mongolo O sea de verdad Pido perdón Pero que hago Pero da igual Lo revivieron Y yo de una Que me metí en la boca del lobo Porque ajá Yo vi cuando ahí Vi que lo revivieron Me metí de una Y donde estás bro Que te voy para matar Y me bajé Pero que menos 500 Tan bonito la verdad Y no sé como me dejó A 15 de vida Ese man no sé Con que me pegó Pero me reventó Bien reventó Porque según yo Yo estaba cubierto Por la pared Pero al parecer no Me eché mi topo de tiquines Y estaba yo como que Haciéndole ahí La jugadita insana Pero este man no le pegaba nada Porque ajá Como les digo No sé como me mató No sé como me pegó Este man disparaba Por huequitos Yo no entiendo Que estaba pasando Pero este man Me estaba pegando raro Pero en las piernas O sea A mi no me gusta Que me peguen En los amarillos Porque bueno Aquí le reventé la cabeza Porque ustedes saben Que el Lazio No se anda con mamada Y esta ronda Es muy especial O sea Muy impactante para mi Porque miren Estoy a 100 de vida Y el brother Me quiere dejar La WMP pisada Yo estoy tratando De meterle el menos 500 Pero simplemente No le pego Porque ustedes saben Que mientras uno Más presionado está Menos pega Eso es así Y bueno Yo estaba poniendo paredes A lo insano A lo loco Para que no me pegara Porque ustedes saben Que miren Ahí me dejó A 20 de vida Ya yo estaba muerto Yo que más iba a hacer No tenía botiquines No tenía nada Ya yo estaba muerto Nada más que me pegara Una balita Pero estaba a 8 de vida En la lock Me subió ahí a 30 de vida Pero ya yo me iba a morir Si me tocaba la zona Y ese man estaba Como a 500 de vida Y miren lo que yo hice Para mi fue algo impactante Porque miren mi vida No sabía ni para donde agarrar Ya no había para donde agarrar La zona ya venía La zona me tocaba Y me moría Y yo salté Como en Spiderman Y le moché el cuello Pero todo está loco Asia No Asia No hagas eso Porque eso debe ser Un delito criminal Brother Pero eso que fue Bueno aquí Aquí ya empezamos mal Porque me llegaron Reventando la cabeza Pero ya yo estaba Más que motivado Yo con esa ronda Yo dije No ya esto lo gano yo De verdad Así cuando ustedes dicen Que yo lo puedo todo Lo puedo todo Vénganse bañando Y me bajé a este Estaba bajito Ya no tenía casco Pero tenía los 4 botiquines Los 2 míos Y los 2 de este man Que había bajado Yo me encerré enseguida A rematarlo No quería estar haciendo emotes Porque de verdad Bueno no tenía botiquines Creo que ya le había reventado Las piernas Y bueno El caso es de que aquí Vente bañado brother Y este man le falle El primero Pero el segundo No Y un menos 2000 de vida Para que respeten Aquí ya yo estaba bien Ya me estaba sintiendo Más seguro Estaba pegando los tiros Más impact Miren aquí Para tu casa Brother Para que respete Pero entonces Ellos andaban ratitas Encerrándose también Y eso que ellos Esperando Yo me encerraba Solamente para rematar No me encerraba Para curarme Ni para más nada Pero bueno En fin La hipotenusa La cosa Es de que bueno Mientras el otro Se estaba curando Me aparecía por aquí Pero Brother Para que te curaste No te sirvió de nada Haberte curado Ya quedaba el otro Y vente 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 Que estoy La verdad que ya me siento Insano Y le pegué ahí Un poquitito en la cabeza Para que él dijera Mierda Este man anda 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 Tío Sigo poniendo paredes Porque la idea Es no regalarse Ni un poquito Y le metí tan duro Que ese man no supo Ni de donde le llegó la bala Yo estaba Yo estaba haciendo Con mi macro emote Bien feliz Porque estos manes Debían tener una rabia Pero entonces Se pusieron bien ratas A venirse bien juntitos Los dos Pero bien Bien juntitos Los dos Y yo Ponía pared por allá Y me daban por acá Ponía pared por acá Y me daban por atrás O sea era una cosa Bien difícil En esta ronda Pero aquí yo dije Ah bueno Me voy a poner rata Yo también Si es que yo también puedo Y miren lo que hago Le bugueo Mira este para cabecero Le bugueo Mira y págate Y quería rematarlo rápido Y entonces por eso Ahí le pegué en la cabeza Joder Es que yo pego en la cabeza Está rematando gente Yo no entiendo Que serán los programas Que yo tengo Y ya quedaba uno contra uno La verdad que Que yo dije No este si no lo voy a perder Porque ya estaba muy mongolo Pero ya estoy calientito Ya estoy on fire Ya estoy activo Y la verdad que aquí Se la dejé pisar Porque yo dije No joder Quiero ganar Pero como no le pegué O sea yo no entiendo Yo pisado no pego nada Pero a un tiro Todo capa Yo no entiendo Que será eso Pero ya íbamos en parte Ya yo estaba feliz Estaba aquí bien rata Detrás de la pared Le disparé Para que respeten Ya ese no tenía casco Yo sé que se iba a curar Entonces yo quería Que este se viniera bañado Para matarlo Mientras el otro Se estaba curando Pero simplemente Esta gente Yo no entiendo Ajá Vénganse O sea son dos Y yo soy el que tengo que ruchar Le iban ganando Y ahora tienen miedo ¿Qué pasa? Y le pegué menos 500 No murió Eye gente Eso fue un menos 500 Pero miren este otro Menos 500 Yo ya me sentía volando Yo sentía que todo lo que iba a disparar Lo iba a pegar Y aquí si me di la libertad De hacerle una botiza De la buena De la bacana Y bueno lo rematé Ya quedaba uno contra uno Ya yo no andaba perdiendo El uno contra uno Porque me sentía muy bien Me sentía seguro Y miren aquí Y me pegó duro Pero le metí un trancazo Que no le quedó ni los ojos Y bueno yo aquí dije No ya está la gano Yo aquí seguro Porque tengo que ganarla Estaba jugando Quería bullearle Mira le quité la cabeza Y dije No ya esto es mío Porque ya uno no tiene casco Me dio loco Y lo desbarato Y si me mató O sea si yo le pegaba a este Ya ganaba Entonces bueno aquí me le voy de frente Porque quería de verdad Que quería asesinarlo Pero entonces como que empezó a retroceder Y yo empecé a meterme como Como de ansiado la verdad Y me empezaron a rodear La verdad que fue un error mío Porque miren le pegué duro Ya eso estaba ganado Ahí ya estaba ganado Pero cometí el error de que Pues no sé O sea no sé Estoy idiota Aquí me bajó toda la cabeza O sea yo le pegué Ya eso era ganado Pero no sé No le contó Y bueno Pero yo dije Ahora sí tenía la presión Y este fue mi peor error Tenía las nalguitas bien apretadas Me vine por acá Para sorprenderlo Pero cuál sorprender Nada gente No joda De verdad que Me metió un fusilazo en la cara Y ahora se supone que Yo perdí Me toca dar la cuenta Gente ustedes saben Que la continuación Está abajo En la descripción A ver qué pasa con mi cuenta A los que les interesa Muchas gracias De la empaña De la empaña De la empaña Porque allá está De la empaña ¿Qué pasa con mi cuenta? No le contó No le contó